¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Eddie Fleishman. Esto es Willax Deportes, luego de una fecha más del torneo clausura y a pocas horas quizás, o un día en todo caso, de que el técnico Jorge Fosati anuncie la lista de convocados para los partidos ante Uruguay en Lima y ante Brasil. En la fecha que se ha jugado en este fin de semana y previa a esta para por fechas FIFA, Universitario Deportes siguió sacando ventaja. Con respecto a Alianza, que solo empató con Melgar, con respecto a Melgar, que no le pudo ganar Alianza, con respecto a Sporting Cristal, mantuvo la distancia, ganó su primer partido en la altitud y sin ninguna duda se consolida como el equipo más consistente del torneo en esta recta final. La pregunta, ¿crees que algún equipo pueda alcanzar a la U en el clausura? Porque en el acumulado lleva cinco puntos de ventaja universitario. También parece difícil de detener el ritmo de la U. Y ojalá en algún momento, antes de ir con las imágenes del Triunfo Crema en Cajabamba, ojalá en algún momento se den cuenta los directivos, los entrenadores, los propios jugadores, que el éxito de Universitario en este momento se sustenta en la continuidad de un trabajo, de una plantilla, de un once que se repite, que sale de memoria, un funcionamiento que para la Liga 1 está aceitado. Frente a equipos que cambian, que se equivocan, que tienen impaciencia, que no creen en sus entrenadores, la continuidad que le ha dado la U al trabajo que primero tuvo Fossati y que tomó como relevo el técnico Bustos, está dando sus frutos. Hoy ganó a Comerciantes Unidos. Imágenes del encuentro en Cajabamba. La caída de Flores dentro del área. Este remate de media vuelta. Martín Pérez Guedes metido dentro del área. Una vez más cerca al gol. Uno de los jugadores más parejos. Martín Pérez, probablemente el de mejor nivel en esta temporada en la U, Porto Carrero que gana la banda. Va a llegar este control de Calcaterra. El remate desde fuera del área. Rosa en un rival. Y se produce la apertura del marcador muy temprano. Acá se discutía sobre si la pelota salió. No salió en el 100% de su circunferencia. Mira, el remate de Calcaterra. No, va directo. Parece no rozar en nadie. Y así Universitario manejaba el partido desde muy temprano. Aprovechando la altitud, pegándoles de fuera del área. En la respuesta, Comerciantes Unidos por el Juego Aéreo intentó inquietar. Y Universitario que imponía condiciones con absoluta justicia. El remate de Valera, Campos que desviaba. Otra más de Comerciantes Unidos. Estuvo Britos otra vez en el arco de la U. Y lo que comentábamos antes sobre la continuidad. Corzo, Riveros y Benedetto. Desde la temporada 2023. La mitad de la cancha con Ureña o Murrugarra. Con Calcaterra. Con Jairo Concha. El ataque con Valera y Edison Flores. Es prácticamente la misma plantilla que ha mantenido Universitario. Solo se incorporó este año Porto Carrero. Ahí apareciendo otra vez por izquierda. El remate abajo. Pero si hacemos una referencia. En aquellos tiempos en que Universitario obtuvo un tricampeonato. Cuando vemos el segundo gol de Edison Flores. Lo revisan en el VAR. Cuando fue tricampeón Universitario. Como cuando fue tricampeón Cristal. Basó esos títulos en procesos. Que tuvieron continuidad. Que le dieron funcionamiento colectivo. Ahí está Jan Ferrari peleando con el árbitro. Igualito que Florentino Pérez en Real Madrid. Igualito. Ahí discutiendo con el árbitro. No es lo que corresponde para la cabeza de una institución de esa importancia. Pero se convalida Kevin Ortega. Termina convalidando el segundo tanto de la U. Buena acción colectiva. El toque de Calcaterra. La cabeza de Valera para habilitar a Flores. Zurdazo y a cobrar. Otra más. Jugada polémica. Se reclamaba un penal. No. La verdad que no. Portocarrero busca un contacto y se deja caer en el área. No existió allí falta alguna. Aquí se discutía una posible mano. Pero también es absolutamente casual y con el brazo pegado al torso. Remate desde afuera. De parodi. El travesaño. La pelota que pica afuera. De la línea y el final del encuentro. Primero con la victoria crema que le permite mantener la distancia sobre Cristal y ampliarla sobre Alianza y Melgar que se neutralizaron mutuamente. Tenemos declaraciones de jugadores de universitario. La palabra del técnico Bustos. Edison Flores tiene algunos asuntos fuera del campo que probablemente lo mantienen inquieto. Pero no está desenfocado. Y hoy fue figura de la U. Además de autor del segundo tanto habló luego del encuentro. La palabra de Edison Flores. Bien dicen que cada rey necesita de un sastre. Y por los 100 años del más grande Barrington decidió hacerlo a su medida. Descubre universitario 100 años. Un excelente regalo para el hincha merengue. Te cuento en qué consiste. Pueden ir a cualquier tienda Barrington y solicitar su traje a la medida. O también pueden comprar este pack de edición limitada por la web. Dentro vienen 3 metros y medio del tejido. Disponible en 3 colores. Y un certificado de confección. Usted va con este kit a una tienda Barrington. Y se manda a preparar el traje. La confección viene incluida en el pack. Entérate de todos los detalles en www.barrington.com.pe Y vayamos con las polémicas. Ese penal o no. Jugada polémica. ¿Fue o no a Portocarrero? Ah, esto es antes el gol de universitario. Si la pelota sale o no del terreno. Aquí está. No sale en el 100% de su circunferencia. Estuvo bien en línea. Si un centímetro de la circunferencia del balón toca, la línea no está afuera. Y ahí está. Por lo menos si uno proyecta, por supuesto. El borde del balón está sobre la línea. Por lo tanto, el desborde de Portocarrero estuvo bien. También sacó el centro y tras el rechazo llegaría el gol de Calcaterra. Lo revisó el VAR. Esta es la segunda polémica. El gol de Edison Flores. Calcaterra al medio. Valera Flores. Se daba jugada fuera de juego. O perdón, acción fuera de juego. Pero observen ahí. Está perfectamente habilitado Edison Flores. Y la definición es muy buena con un latigazo a la base del poste izquierdo. Otra vez, nada que discutir, nada que reclamar. Buena concepción colectiva de la jugada para el tanto de Oreja Flores. Muy bien. Alianza Lima enfrentaba de local al Melgar Fútbol Club. Y no solamente no le pudo ganar a Melgar, sino que no le ha podido ganar en el torneo a ninguno de los equipos que están peleando en la parte alta de la tabla. Hablamos de Melgar, de Alianza, de Universitario, por ahí de Cusco. No ha podido obtener victorias Alianza Lima. Y eso ha sido definitivamente lo que ha conspirado para que el cuadro íntimo pueda pelear el título. Pero además, Alianza se equivocó mucho con el cambio de técnico, con las incorporaciones, con decisiones de alineación. Porque más allá del proceso gripal o no, Hernán Barcos está en mejor forma que Paolo Guerrero. Debió arrancar el partido porque si jugó la segunda etapa, quiere decir que estaba en condiciones de jugar. Y si estaba en condiciones de jugar hoy, se diga lo que se diga, el pasado pisado, en el presente es más productivo Hernán Barcos que Paolo Guerrero. Y en el partido se pudo constatar. La salida al campo, Alianza Lima, enfrentando a Melgar, un partido que genera esta acción polémica, posible penal de Zambrano y posible tarjeta roja. Veamos. Zambrano va a rechazar y después cae sobre la espalda de Archimbó. Ahora, ¿hay o no un movimiento deliberado de Zambrano de bajar los toperoles contra el cuerpo del jugador? Sí. ¿Hay un movimiento? Bruno, ¿se puede volver a poner la acción de Zambrano? Perfecto. Aquí vemos otra acción. Cabezazo de Paolo Guerrero. Sin problemas el portero. Muy buena acción de ataque del cuadro arequipeño. Remate al primer palo. Algo más pudo hacer Ángelo Campos. Yampier Archimbó definía de zurda para darle la ventaja a Melgar. Corrían 31 minutos de la primera fracción. Seguía siendo dominador Melgar. Genera esta. Muy claro. Pero otra vez Archimbó pisando el área, pegándole de afuera. Esta vez Ángelo Campos logró desviar. Pero ha tenido fragilidad alianza todo el torneo en materia defensiva. Zambrano con otra acción. Observen. Abajo va la pelota, pero arriba va contra el rival. Y aquí se produce un codazo de Reina contra Quevedo. Fueron compañeros en Melgar. Un codazo claro. Intencional. Nada que discutir. Tarjeta roja directa. Y el VAR. Bien, gracias. Para ellos no hubo nada. Llega la apertura del marcador. Oh, perdón. El empate de ella, Birda Rigo. No hay peor cuña que la del mismo palo. Ex jugador de Melgar. Descarga Paolo Guerrero. Y Darigo resuelve de zurda. Era el 1 a 1 en un segundo tiempo que Alianza logró equilibrar temprano. Pero no dejó de pasar apuros. Insistimos en esta temporada con Restrepo y con Soso. Alianza no encontró un lateral derecho que le dé garantías, que le dé solidez. Menos a un carrilero con el sistema con el que juega. Ingresa Hernán Barcos. Paolo Guerrero disgustado por el cambio o quizás por el resultado o quizás por su actuación. Porque fue irrelevante. La verdad que Paolo Guerrero mostró muy poca movilidad. Si Hernán Barcos estaba en condiciones de jugar, debió ser de la partida al principio. Conecta por arriba. Arregui, el volante de contención. Cáceda sin problemas. Final del partido. Y prácticamente se descartaron mutuamente. Íntimos y arequipeños. Un mal arbitraje. Un mal arbitraje. De Bruno Pérez. Porque se olvidó las tarjetas. O por lo menos la roja. Debió sacar más de una. Hubo un penal para Melgar. Debió expulsar a Reina. Hubo muchas. Y el bar, ¿dónde está? Y la señora Restrepo, o perdón, la señora Retuerto, presidente de CONAR, como cuarta, quinta semana consecutiva que la mencionamos, la hacemos famosa, señora Retuerto, no se queje. Pero cumpla con su compromiso. Deje escuchar los audios del VAR. Si los equipos mismos se quejan de los malos arbitrajes y ellos no reclaman los audios del VAR, entonces ¿a quién le quieren contar el cuento? ¿Son cómplices de los malos arbitrajes o se oponen a los malos arbitrajes? Si se oponen a los malos arbitrajes, pídanle a la CONAR los audios del VAR y que se hagan públicos. ¿Cuál es el problema? Si es tan transparente la labor arbitral, ¿cuál es el inconveniente? Queremos escucharlos. Sustentar las decisiones que toman. A ver si le dan un poquito de transparencia a su labor arbitral. Jugada polémica, ¿cuál? Ah, antes de ello, Hernán Barcos. A ver, nosotros tenemos nuestra opinión con respecto a la decisión sobre la titularidad de Paolo Guerrero por delante de Hernán Barcos, que ha sido el mejor jugador de la Liga Peruana en las últimas tres temporadas, incuestionablemente. Escuchemos a Mariano Soso. Bueno, entonces, como el técnico Soso se muestra autocrítico y asume la responsabilidad, le damos nuestra opinión. Si él tiene que jugar un partido en el que su equipo tiene que ganar de todas maneras, porque era la situación de Alianza y también la de Melgar, y tiene a Hernán Barcos no al 100%, pero que tiene mucha más movilidad, mucha más influencia, mucha más, mucho más conocimiento del funcionamiento del equipo, lo haces arrancar y cuando ya no esté bien, por el refrío que lo afectó y empieza a cansarse, ingresa Paolo Guerrero con el rival desgastado. Pero a los técnicos los supera lo mediático de Paolo Guerrero y la historia del jugador que es. Los supera la historia de Paolo Guerrero por delante de su presente y en su presente Barcos es más productivo que Guerrero. Pagó las consecuencias Soso, error de decisión, porque al final de cuentas no tuvo la profundidad ni la contundencia ofensiva. Vayamos con la polémica, la de Carlos Zambrano. Vean ustedes, por favor Bruno, en cámara lenta, y observen el momento en que Zambrano está en el aire y cómo intencionalmente dobla la rodilla, flexiona la rodilla y pone los toperoles sobre el rival. Él podía haberse dejado llevar por inercia y evitar el contacto con el botín, pero baja el pie. Eso es agresión intencional, penal y roja, en nuestra opinión. Una más, ahí está. Vean, él baja el pie. No es que no tiene dónde pisar, él igual no iba a caer vertical, no iba a poder quedar de pie. Él baja el botín derecho para impactar en Archimbó. Son las situaciones que se le han dado tantas veces, en las cuales él confunde temperamento con violencia, innecesaria. Bajó el pie de forma intencional. La imagen lo muestra. Eso era para roja. Y penal. El árbitro dice que no hay nada. Después de revisar las imágenes. Señora Retuerto, queremos escuchar qué vieron. Vamos con la siguiente. El codazo de Reina contra Quevedo, a la salida de un lateral. Y claro, Reina reclama, hace gestos como no te he hecho nada, está fingiendo. Pero vean, codazo, el codo derecho, directo, le mueve el mentón. Le mueve la posición del rostro a Kevin Quevedo. Es una agresión. ¿Qué dijo el VAR, señora Retuerto? Queremos escucharlo. Bueno, esto era para tarjeta roja directa a Paolo Reina. Muy bien, vamos con Sporting Cristal, que con un cauterucho que volvió a marcar, se le necesitaba antes en tienda rimense, cuando tenía los penales a disposición y no pudo anotar tres. Pero el día de hoy hizo dos ante Vallejo, que está en zona de descenso. Jordi Espinosa dirigió este partido. Va a llegar aquí a los siete minutos la apertura del marcador. Santi González por la derecha. Arrancado en velocidad, en el mano a mano toca al medio para la llegada desde atrás de Cauterucho. Y el uruguayo que volvía a marcar para los rimenses. Justin Alarcón, buen derechazo con el revés. Del Botín salvaba Madrid sobre la línea de gol. Observen qué buena maniobra y cómo salva Madrid en la raya del arco. Mal parada la defensa de Vallejo en general. Muy abierta, no trabaja en bloque, no tiene consistencia. Miren la oportunidad. Santi González le pega muy mal. Cristal, otra de Cristal. Miren la facilidad con que llegaba. Y a los 30 el 2 a 0. Cauterucho, intuitivo, conociendo su lugar en el área. Ahí para marcar el segundo tanto rimense. A los 35 va a llegar una polémica. Se produce el descuento de Johan Madrid. Antes de ello gana bien en el juego aéreo. Cabezazo al primer palo. Sobra a todos. Ese balón descontaba Vallejo. Estaba en aparente fuera de juego. Pero el árbitro convalidó el gol. Pero Cristal va a aumentar. Santi González ahora recibe la asistencia de Max Loren Castro. Y el cuadro rimense sentía que allí aseguraba. Pone bien, abre bien el botín derecho. Le pega con la parte interna. Santi González. Una buena incorporación en esta temporada de Cristal, sin duda. Es el líder de asistencias en el torneo. Santi González. Va a llegar este remate de Jairo Vélez, que ya es peruano. Y va a cumplir en el 2025 cinco años. Continuos como residente en el Perú. Hay mano dentro del área. No se pitó el penal. Increíble. Y el VAR, bien, gracias. Tiro libre de Santi González, que se pierde desviado. Y va a llegar sobre el final a los 97. Antes de ello, tenemos esta muy clara. Hoy Cristal pudo hacer seis goles y no habría sido extraño. Hay un nivel de Vallejo bastante pobre, sobre todo en lo defensivo. Aquí Jairo Vélez intenta con golpe de cabeza. Uno de los jugadores más valiosos que tiene hoy el cuadro de Vallejo. Y sobre él, final, va a llegar esta falta dentro del área contra Max Loren Castro. Muy bueno el amague del joven atacante. Amaga ir hacia afuera. Va hacia adentro y el arquero deja el botín derecho. Comete la falta inapelable. De penal, Martín Távara cerraba el marcador, picándole la pelota al arquero. Cristal cuatro, Vallejo uno. Goleada, entonces, de Sporting Cristal, que, más allá de sumar los tres puntos, mantiene la distancia con la U. Y es que Sporting Cristal desperdició oportunidades antes, sobre todo cuando perdió con Grau. Pero tiene todavía pendiente un duelo ante los cremas. Como local, Sporting Cristal, seguramente en el Estadio Nacional, tiene la posibilidad de acercarse. No definitivamente de alcanzar, pero de acercarse a la U y seguir dependiendo de otros resultados. Escuchemos a Oreja Flor... Ah, perdón, a Cristófer González. Muy bien, tenemos también la palabra de Cauterucho, goleador. Y a propósito del goleador, Piero Quispe acaba de marcar con los Pumas de la UNAM en México. Universidad Nacional Autónoma de México. Gol de Piero Quispe. Vamos a ver si en el correr del programa podemos tenerlo para ustedes. Van a venir más adelante el resto de partidos. Los números de las tablas y el análisis de los mismos. Escuchemos ahora al goleador del campeonato, Cauterucho. Muy bien, tras la palabra de Cauterucho, veamos la polémica del partido. Porque, otra vez, señora Retuerto, queremos saber qué hablaron en el VAR cuando vieron esta imagen. Antes de ello, está el gol de Madrid. ¿Hay o no hay fuera de juego? Parece que no, pero no hay una toma del VAR. No queda claro. Pero, bueno, en perspectiva, aparentemente está habilitado Johan Madrid, ¿verdad? Parece estar habilitado. Ahí con la línea también se demuestra. Pero, obviamente, el VAR en el Perú está hecho con el mínimo de siete cámaras. Resulta insuficiente. Y, entonces, hay ocasiones en las que las tomas no colaboran. Parece estar habilitado perfectamente Johan Madrid. Vayamos con la mano en el área. Salida del córner y miren ustedes. En el área chica, a boca de jarro. Centro al área, hay una mano clara. La pelota con dirección al arco. La pelota con dirección al arco. Hay una mano clara, abierta, que detiene, de Neumostier, detiene la trayectoria del balón que iba hacia el arco. Lo revisa el VAR y dicen que no es, que no es penal. Señora Retuerto, presidente de Conar, pídale permiso a Agustín Lozano para que le deje publicar los audios. En fin, los arbitrajes. Todo un tema. Es para dar un curso de psicología lo que sucede con los árbitros en el Perú. Arma tu combinada con los mejores equipos de la Liga Premier, Bundesliga y Calcho. Al ganar, retira en minutos con pagos directo a tarjeta Visa. Juega ya. Bet Cris, tu casa de apuestas con 17 años en el Perú. Y vayamos con los pronósticos. ¿Qué se nos vienen en esta semana? Primero, la fecha pasada. ¿Cómo está la tabla? Evidentemente, quien les habla está liderando. ¿No? Cuatro aciertos. No hay falsa modestia. Cuatro aciertos. Tres aciertos tiene Maricel. Dos aciertos Bruno Cabala. Dos aciertos Gonzalo Iwasaki. Dos aciertos Augusto Zondike. Vamos a ver cuál de los últimos tres se va al descenso. Ahí está la tabla de posiciones. Son dos puntos por acierto. Estamos liderando con ocho. Maricel nos secunda en la tabla con seis puntos. Los partidos de esta semana. Slovan Bratislava ante el Manchester City. Esto es por la Liga de Campeones de Europa. Barcelona ante el Young Boys de Berna. Miren ustedes, la cuota que paga Barcelona es mínima, pero es súper favorito. El Arsenal ante el Paris Saint-Germain. Favorito el cuadro londinense. Leverkusen recibe al Milan. Gran favorito el cuadro alemán. Lille en Francia recibe al Real Madrid. Gran favorito el Real Madrid. Vamos a ver los pronósticos. Vamos a seguir liderando de todas maneras. Ahí ven que en el Manchester City todos decimos que gana el visitante. En el duelo de Barcelona todos vamos con el local. En el Arsenal, Paris Saint-Germain. Quien les habla dice empate. Lo mismo que Bruno Cavalli y que Augusto Sonday. Visitante dice Gonzalo Iwasaki, Paris Saint-Germain. Mientras que Maricel va por el cuadro londinense que dirige Mikel Arteta. Leverkusen ante el Milan. Con Leverkusen va quien les habla. Leverkusen actual campeón de la Europa League. Con el Milan va Maricel. Y en el empate están Bruno, Gonzalo y Augusto. Y con respecto a Lille ante Real Madrid, los cinco tenemos un mínimo de criterio. Por lo tanto, decimos que gana el cuadro madridista. Muy bien. El resto de la fecha, sobre todo los números. Lo que se viene por delante. Quizás algo de la selección. Estamos aguardando. Como somos cachafaces por ahí que sacan la lista después de que termine el programa. Todo es posible. Pausa y venimos.